Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Horóscopo certero. El mejor horóscopo de hoy. Horóscopo de hoy Arcanos. Estas búsquedas te llevan directamente al horóscopo de hoy de arcanos.com. Claro que siempre será más fácil. Arcanos.com. Nuestra dirección. Una vez dentro, pulsa horóscopo de hoy. Siete horóscopos para cada signo zodiacal. Dinero, trabajo, profesión, amor parejas, amor solteros, viajes, amigos. Si estás viendo esto en YouTube, en la esquina superior derecha de tu pantalla aparecerá un mensaje que dice Lee el mejor horóscopo de hoy. Púlsalo ahora. Luego pulsa la imagen asociada. Y directamente serás llevado al horóscopo de hoy de arcanos.com. Hola, acuario. Te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com. Esta es la semana 2 de 2019. Ya estamos de lleno en el nuevo año. Recuerda que las predicciones 2019 están para ti en arcanos.com. Consultalas en nuestro sitio web. Primera capa de arcanos del tarot. Acuaria, no coincidentemente. Esto es la base, el fundamento sobre el cual construimos todo lo demás, los cimientos de este edificio. Esta primera capa ya saben que tiene 12 casas, las clásicas de la astrología. Ahora, ¿y qué tema vamos a ver? Comenzamos románticos, parejas, novios, enamorados, esposos. A ver, tienen que luchar contra el desencanto natural, el desgaste natural de una relación. Que bueno, pues cuando ya tiene cierto tiempo o comienza a acusar cierto desgaste, pues hay que prestarle una atención distinta, diferente. Amor para parejas, el signo acuario, novios, enamorados, esposos esta semana. Y en verdad, hay cosas que se pueden resolver en el caso de ustedes oxigenando la relación, según parece, con presencia de otras personas. Y no me refiero a cosas raras, sino frecuentar otras amistades. En fin, salir de este aparente encierro en el cual se encuentran. Eso será de tremenda ayuda. Vamos con el hombre del signo acuario, amor para parejas. La relación tuvo un momento de mucho brillo, pero que parece no se mantuvo. Pues porque de pronto tú elegiste más tus cosas que las de tu pareja. Prestarle más atención a tus propios asuntos. Lo que, bueno, mira, es así. Todos tenemos que vivir, dedicarnos a resolver una serie de problemas. Pero si tenemos a alguien que nos acompaña en el camino, pues hay que estar también por esa persona. Hay que dedicarle nuestra atención también. Y tu pareja lo que quiere es un acercamiento a ciertas cosas que le son gratas. Y que de pronto para ti son pues muy simples, cuestiones que no encajan contigo. Cuestiones que ves incluso pues de pronto con una sonrisa amable. Pero no las crees, no las compartes, no te interesan. Bueno, pues eso tendrá que cambiar a partir de ahora. Tendrás que darte un tiempo, el necesario y suficiente como para enterarte de todo esto. Porque tampoco pues se trata de que se vea, de que tú dices sí, 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 a todo, qué lindo, qué bello que está esto. Pero en verdad por dentro pues piensas, pues qué tontería más grande. Eso se percibe, se siente. Entonces tu interés tiene que ser real. Y además parece pues que tendrás que frecuentar ciertos entornos que puede que hayas rechazado en un inicio por considerarlos pues no apropiados para ti. Bueno, pues todo eso tiene que cambiar. Tu relación, tu pareja van primero. Yo te digo, vale la pena, sufrirías mucho su ausencia, ha llegado el caso. Venga, dados georúnicos, ya los conoces, exclusivos de Arcanos.com. Nacieron con las predicciones 2019 y ahora nos acompañan cada semana. Digo exclusivos porque fueron creados pues por un servidor. No los encontrarás en ningún lugar. Ni en tiendas, ni en nada. Solamente aquí, Arcanos.com. Por ahí saldrán los imitadores. Bueno, ya veremos. Mujer de Acuario, parejas. Habíamos visto pues esta situación, este ligero declive, esta necesidad de oxigenar la relación. Y pues tú no eres ajena a esto. Tú percibes también que ha habido pues un deterioro. Lo que ocurre es que tu pareja ha tenido cambios bruscos. No solo bruscos, sino inesperados. Y esto se debe pues a que en ciertas cosas no has iluminado su vida como hubiera querido. No has tenido el brillo que la situación exigía. De pronto porque estás tú inmersa en una serie de cuestiones pues que te sobrecogen, que te ralentizan, como cuando uno está en un profundo pozo del cual le cuesta salir. Es para dramatizarlo un poco porque tampoco es tan exagerado, ¿no? Pero hay una emoción de ese tipo. ¿Y qué ocurre? Pues que tu pareja percibe esto y pues se aleja. Se va. Va por su cuenta. Va por su lado. Y tú ahí con esto que hay que terminar, hay que ponerle punto final a estas emociones que no ayudan, que no construyen. Máxime si no queda muy claro cuál es su verdadero origen. De tal manera que lo puedas exteriorizar, lo puedas verbalizar. No nos enredemos entonces. Todo tiene que ser simple y recurre a personas que te puedan ayudar. Y ahí cuando nuevos entornos son de generar un impulso adicional para que la relación recupere su nivel. Listo. Amor, parejas. Ya lo resolvimos. Vamos ahora con trabajo, profesión. Nos ponemos productivos. Nos ponemos materiales. ¿Cómo está la cosa? Acuario. Un superior podría acusarte de haber cometido un error. Pero esto sería un error. Acusarte de eso. Porque no ha habido tal cosa. No eres tú el culpable. Son otras personas las que han generado estas situaciones. Todo se va a aclarar. Eso sí, te lo digo. Llegará un momento en el que esto se recordará como anécdota graciosa. Pero antes que se dé esta situación final, oye, hay que defenderse. Trabajo, profesión, esta semana para Acuario. Pero tú, según se ve, como víctima de circunstancias que no puedes controlar. Víctima de terceras personas que han estado resolviendo sus cosas sin tu intervención, no necesariamente con la intención de herirte, perjudicarte. No, sino eres como una suerte, pues, de daño colateral. Pasó algo, se hicieron cosas, no se pensó en ti, de pronto ni sabían que existías, exagerando, ¿no? Y bueno, tú terminas arrasado en el camino. Tus superiores deben tener claro que es así, que tú hiciste bien tu parte, que no eres culpable de nada, pero hay que demostrarlo, pues. No solamente debe ser cierto en tu mente y en tu corazón, sino debe ser verdad para todos. Y una verdad que se diga, además, en voz alta. Alto y claro tiene que decirse esto. Bueno, el problema aquí es que, según parece, no te queda claro muy bien qué hacer, cómo proceder, cómo comunicar, en fin. Yo veo que hay personas amigas al interior de tu centro laboral que te pueden ayudar con muy buena intención, con todo el deseo de que esto se resuelva. Y se va a resolver, por supuesto. Por lo que no hagas esto tú solo. Recurre al auxilio, acéptalo, de quienes tienen la mejor intención de que salgas de este entrampamiento. Y hazlo ya, hazlo cuanto antes, porque se va a abrir una ventana de oportunidad para esto por poco tiempo. Serán amigos, será gente que te estima y tal, pero cada quien tiene su vida, sus cosas. Y no podrán dedicarte, pues, todo el tiempo disponible. Una parte. Y esa parte hay que tomarla, aprovecharla, resolver. Listo. Salimos del tema laboral profesional para acuario. Recuperamos herramientas. Y nos volvemos a poner románticos, esta vez solteros. Aquellos que están solos, que no tienen pareja, están buscando el amor. ¿Qué hay que hacer aquí para encontrar el amor? Primero, hay que evitar generar situaciones conflictivas. ¿Cómo? Pues, equivocándose, intentando algo con la persona incorrecta, porque alguien que no correspondería a tus sentimientos, a tus requerimientos. Alguien que no quiere, pues, lo que tú. Entonces, hay que buscar en los lugares donde efectivamente se puede encontrar. Vamos. Amor, solteros, aquellos que están solos, que no tienen pareja, acuario. Esta semana. Efectivamente, tú aquí, pues, cometiendo un error, confundiendo las cosas quizá también, viendo señales donde no las hay. Vamos, equivocándote. Y esto, vamos a ver cómo lo resolvemos. Hombre del signo acuario, amor, solteros. Puede que haya aquí una suerte, pues, de pérdida de sensibilidad en la percepción, ¿no? Quizá hubo un tiempo en el cual, pues, eras más astuto, digamos así, percibiendo, leyendo, ¿no? El lenguaje corporal, señales, en fin, y te dabas cuenta, acertabas. Bueno, pues, esta virtud, esta cualidad parece que se está perdiendo, ¿no? Parece que necesita de más práctica o necesita, en todo caso, de herramientas adicionales para entender bien qué pasa. Para poder aproximarte, acercarte de manera más precisa a las personas con las que sí puede ocurrir algo. Esto requiere un cambio drástico. Se entiende, se comprende. Requiere, oye, yo incluso no descartaría también, ¿no? Documentarse al respecto, en fin. Hay que aprender aquí un poco más de psicología, pues. No era lo tuyo, no es lo que te interesaba, quizá, no lo sé, pero a partir de ahora tendrá que convertirse en tu tema más importante, el más vital para conseguir que aparezca alguien. Y yo veo que, si te empeñas, si le pones ganas a esto, aparece una persona. Detectarás a la persona correcta y todo será felicidad. ¿Vale la pena el esfuerzo, entonces? Por supuesto que sí. Los dados georrúnicos vuelven a su bolsa y ahora salen nuevamente para ver a la mujer de acuario, soltera. Y que quiere dejar de serlo. Vamos a ver. ¿Es posible? Pues sí. La cosa aquí es que vas a tener que enfrentarte incluso a tus propios temores, ¿no? A los más profundos. Y es posible dominar, manejar esto. Por supuesto que sí. Es posible, además, llegar a una situación en la que tengas pleno control. Lo que hay que hacer aquí, en buena cuenta, también parece, es comenzar a elegir nuevos círculos. Círculos que te hagan crecer en todos los planos. Pero en todos, ¿eh? O sea, de pronto, por cuestiones emocionales no bien manejadas, te estás entrampando tú misma simplemente pues por darle gusto a ciertas personas, pero la verdad no están ayudando en tu proceso. Pero ¿cómo pueden ayudar en mi proceso? No me encuentran pareja, dirás tú. Sí y no. Porque a veces pues uno anda con ciertas personas, los demás observan y sacan conclusiones. Y por ahí dicen, ah, mira, esta persona, tú, ¿no? Mujer de acuario, es de tal tipo. ¿Por qué? Porque para con tal persona. Bueno, es injusto, yo lo sé, pero lamentablemente pues vivimos en un mundo en el que los prejuicios a veces dominan. Juicios a priori, anticipados, sin sustento, sin base. Después, cuando la gente te conoce, pues ya sabe a qué atenerse, sabe bien quién eres. Pero mientras eso no ocurre, no solamente hay que ser, hay que parecer. Entonces, eso es lo que tendrás que hacer para comenzar a resolver esto. Se acabó el tema romántico para acuario esta semana. Y vamos con el tema final, que es el tema del dinero, negocios, finanzas para el signo acuario esta semana. La semana 2 de 2019. ¿Cómo está la cosa? Enfrentar una serie de situaciones no estando preparado para ellas es un error enorme en cualquier ámbito, más aún en cuanto a dinero. No te lances entonces, si no tienes todo a punto. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti, acuario. Vamos a poner, ¿cómo está la cosa? Efectivamente tú pues con cierto apresuramiento, con no mucha preparación para esto, podrías ser severamente juzgado por esto, no por personas que se nota pues que tienen un afán por la perfección. Y en este caso, oye, se justifica totalmente, ¿no? Porque no tener esta perfección, no alcanzar un alto nivel de especificidad, pues es receta segura para el fracaso. Sobre todo en esta actividad, ¿no? Parece pues que es de cierto nivel en el que no se admite este tipo de improvisación. Entonces no debe ocurrir. No te creas listo, no te creas preparado cuando realmente no lo estás. Y mira que hay un camino en el cual gran fortuna puede haber en esto, una gran ganancia. Por ello es que la exigencia es alta también. No basta tu energía, no basta tu fuerza, no basta tu empuje. O sea, esto requiere soluciones muy precisas, de pronto muy técnicas, y así tienes que verlo con esa seriedad. Que de pronto es algo que no te gusta porque se ve que no te hace feliz la idea de estar llegando a ciertos niveles, hasta los cuestionas de pronto, ¿no? Quizá te parece que es inútil, puede hasta que te burles de ciertos afanes, ¿no? Te parece un preciosismo excesivo, pero no es así. Todo se justifica, todo tiene su razón, su porqué. Si no lo conoces, no lo critiques. Tienes que llenarte de esto, ¿no? Realmente imbuirte de ese saber, de ese conocimiento, para que luego puedas tener acciones más precisas, más correctas, más exitosas. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior, verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Hola Siri. Buenas tardes, Stuart. Busca en internet Acuario Hoy Arcanos. A ver, déjame pensar. Mira lo que he encontrado en internet sobre Acuario Hoy Arcanos. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Horóscopo certero. El mejor horóscopo de hoy. Horóscopo de hoy Arcanos. Estas búsquedas te llevan directamente al horóscopo de hoy de Arcanos.com. Claro que siempre será más fácil. Arcanos.com, nuestra dirección. Una vez dentro, pulsa Horóscopo de hoy. Siete horóscopos para cada signo zodiacal. Dinero, trabajo, profesión, amor parejas, amor solteros, viajes, amigos. Si estás viendo esto en YouTube, en la esquina superior derecha de tu pantalla aparecerá un mensaje que dice Lee el mejor horóscopo de hoy. Púlsalo ahora. Luego pulsa la imagen asociada. Y directamente serás llevado al horóscopo de hoy de Arcanos.com. La expansión de Arcanos.com no cesa. La presencia en plataformas de streaming, audio, video, contenidos multimedia de todo tipo no para. Y la casa más reciente en albergarnos es Spotify. Quiero mostrarte cómo nos encuentras Horóscopo Arcanos. Síguenos en Spotify, suscríbete a nuestro canal y así como escuchas tu música favorita, disfruta también de nuestros contenidos en formato audio. Gracias. Gracias. Gracias.